Giseye es una popular estrella de Instagram, conocida principalmente por sus hermosos looks atrevidos en Instagram. Nació el 22 de febrero de 1996 en Boston, Massachusetts. Giseye es de ascendencia dominicana y también tiene una hermana. Obtuvo su popularidad gracias a una popular aplicación para compartir fotos conocida principalmente como Instagram. En Instagram tiene alrededor de 3-2 millones de seguidores. Sin embargo, su hermoso y audaz aspecto ha cautivado el corazón de muchos de sus fans. ¿Cuál es la razón principal por la que es popular en Instagram? Además de la aplicación para compartir fotos, también es modelo. También puedes ver su foto de modelaje en su cuenta de Instagram. Giseye nació el 22 de febrero de 1996. Actualmente tiene 26 años a partir de 2020. Giseye Linette mide 5 pies y 4 pulgadas de alto y pesa alrededor de 60 kilogramos y 130 y 2 libras. Tiene ojos negros y cabello castaño claro. Giseye Linette es una popular celebridad de Instagram conocida principalmente por sus hermosos y audaces looks. en Instagram que ha obtenido una impresionante cantidad de seguidores. Ella es de ascendencia dominicana pero nació y creció en Massachusetts y comenzó a usar Instagram a fines del 2015 y hasta el momento tiene alrededor de 3.1 millones de seguidores en su cuenta. Sin embargo, su apariencia atractiva es suficiente para obtener una cantidad impresionante de atención, que es la razón principal de su éxito. Además de Instagram, también recibe información de otros sitios de redes sociales, incluidos Twitter y Snapchat. Giseye Linette es una popular influencer de Instagram conocida principalmente por su apariencia atractiva, audaz o sexy. Ella tiene un patrimonio neto estimado de un millón de pesos.